Buenas a todos, ya estamos en el último día del meeting, al final no hemos podido jugar el reto de los manager, pero bueno, hemos pintado, hemos pasado bien, hemos estado haciendo cositas pero me llevo el team terminado, como he dicho, si queréis conseguir uno igual, yo avisaremos ¿Cómo? ¿Vale? Mañana, ¿vale? Mañana es jueves, ¿vale? Y el viernes daremos otro vídeo que ya es del aniversario. Una última cosita, ya hoy ha salido, se ha anunciado los nuevos la nueva caja de Warhammer 40.000 de Dark Imperium con los primaris, la Dead War, los reglamentos y toda la perafernalia que va a salir el sábado 3 de junio en prepedido. Obviamente desde la tienda, haremos mil cosas con los prepedidos, tenemos un montón de promociones, pero antes tenemos el aniversario de la tienda, que es este sábado 27. Y una pequeña cosita que vamos a mostrar es solo esto. Esta es mi caja. Está al revés porque es un vídeo. Pone Mario, Mike Weibo, Sevilla y hasta el día 27 nada. ¿Vale? Así que esta cajita trae muñecos, muñecos dentro que vamos a enseñaros a todos el día aniversario. El día aniversario, aparte de las actividades que ya teníamos, la lucha de Nagai Archaon, los caballeros imperiales, presentación de Skirmin, explicamos un poquito más como va a ir el prepedido de los caballeros, perdón los caballeros de la caja de Warhammer 40.000 con la adición y todas las cosas que salen. Y por último, os podéis tocar muñequitos nuevos, nuevas de las miniaturas. ¿Vale? Que veréis en comparación del tamaño y en todo y en mil cosas. Y ya os explicaremos todo lo que vamos a preparar para el día 3 para el prepedido de Warhammer 40.000. Así que saludos a todos y no podéis faltar este sábado. Y el viernes, nuevo vídeo.